El carrocero Millas, continuamos, Stephanie y Joshua. Joshua, ¿cómo se llama tu novia? Suheili Guma. ¿Y cumpleaños hoy? Sí. ¿Envíale un besito? Mi amor, de aquí hoy te amo mucho. Ahí está, muy bien, eso es. Seguimos. Próxima pregunta. ¿Con qué nombre se le conoce al llamado Hombre de las Nieves? A, Yeti B, Jigor. Joshua. Yeti. Correcto, punto para Joshua. Próximo. ¿Cuántas franjas rojas tiene la bandera de Estados Unidos? Joshua. Siete. Y eso es correcto. Joshua está bien. Próxima. ¿En qué mes se celebra el grito del Ares? ¿Quién? Septiembre. Stephanie. Septiembre. Y eso es correcto. Punto para Stephanie. ¿Cuál es el nombre del caballo del zorro en la famosa? Joshua. Tornado. Tornado. Y eso es correcto. Están estudiando los muchachos. Están estudiando. Próxima pregunta. ¿Con qué país está asociada la mafia conocida como los... ¿Quién? Japón. Japón. Y eso es correcto. Y hoy fue estudiando. ¿Qué famosa cantante y actriz interpretó a Eva Perón en la película Evita? Madonna. Y eso es correcto. Tú rico gana. Stephanie lo ha hecho súper bien. Joshua lo ha hecho súper bien. Yo sigo con ustedes mañana. Mañana seguimos por el carro. Está muy bien. Pero ahora, 400 dólares en juego. La chancleta de mamá. Ya tengo la primera participante. Por aquí. Evelyn. ¿Están listas? La chancleta de mamá. Bien fácil, Evelyn. Mira, tú tiras esta chancleta. Y la tiramos así, mira, para allá. Tiene que volar, 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 volar. Y si la chancleta cae aquí, usted se llevó los 400 dólares. Está lista mi amiga Evelyn por los 400 dólares la chancleta de mamá. Ahí está Evelyn. Denle el espacio a Evelyn. Denle el espacio. Tres, dos, uno. ¡No! Venga para acá mi amiga. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué pueblo? De Yabucúa. De Yabucúa. Coja la chancleta que a usted le guste. ¿A usted le tiraban con la chancleta cuando era chiquita? Sí. ¿Tiene experiencia? Preparada. Ahí 400 dólares. Si logra que la chancleta caiga ahí, se lleva los 400 dólares hoy. Está lista. Tres, dos, uno. ¡400 dólares! ¡Ay! Casi, casi. ¿Quién viene por ahí? Mi amigo. ¿Cuál es su nombre? René. ¿De qué pueblo? Río Piedras. Río Piedras. Coja la chancleta voladora que usted quiera. Ahí está. Esa es la chancleta voladora. Mi amigo, ¿a usted le tiraban con la chancleta cuando era chiquito? Me dieron unos cuantos chancletazos. ¿Te dieron unos cuantos chancletazos? Sí, mi mamá. Está listo. 400 dólares. Tres, dos, uno. ¡No! Por aquí, mi amor. ¿Cuál chacleta tú quieres coger? Esa que está ahí. ¿Estás lista, bebé? Lista. Tres, dos, uno. ¡Ay! Gracias, mi amor. Ven para acá, bebé. ¿Cuál es tu nombre? Emily. Emily, coge la chacleta que tú quieres. Esa misma es la que tú quieres. Ok, espacio prudente, espacio prudente. 400 dólares en tres, dos, uno. ¿Quién viene por ahí? Moreno, ven para acá, mi amigo. El moreno, moreno. 400 dólares. Escoge la chacleta que tú quieras. ¿Tú vienes de qué pueblo? Río Piedra. Río Piedra. ¿Están listos? Tres, dos, uno. ¡No fuimos contigo, mi amigo! ¡Ay! ¡Ay! Mi amigo, todo el mundo de pie, mi gente. ¡Nos vemos mañana! ¡Dios me lo bendiga a todos! ¡Puerto Rico gana! ¡Salud, alegría, paz para todo el mundo! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Por ahí viene Xatron! ¡Xatron! ¡Xatron! ¡Xatron!